Música Señores, había mucha gente que nos pedía que volviéramos a estar juntos a mi carnal Picolín y un servidor Chicolín Regálanos un aplauso y le echamos ganas Bravo, hija, si no soy perro, no mates Imagínate, bravo y chimuelo, a quien muero, no vale Agüevo, hay que quererse como uno es Neta, aquí, ¿tú has visto gente? Que le falta un diente y hasta se tapa el hocico para hacer irse, ¿sí o no? No, te falta un diente con orgullo Ya tengo entrada pa' popote Te faltan dos, soy más moderno, tengo entrada pa' UCB No mames, a mí ya me cabe el autoestéreo, ¿verdad? Señores, danos un aplauso y le echamos ganas ¡Fuerte el aplauso! Eso es Chicolina ¿Dónde está mi... está? Pásale, pásale, gordo, estás en tu corral Imagínate una pinche vaca corriendo en la Alameda Central Y tú me tenías bien cagada, hija, la neta Parece pinche gallina culeca La chile gusta a la gente alegre Ahora amigo, buenas tardes, ¿le vas a la América? Hay que ver un psicólogo, güey ¿Algodones? Ey, señor Ahí no puede vender algodones Pero ella es mamá coco Ahí no puede vender algodones Señores ¡Algodones! Ey, señor Ahí tampoco puede vender algodones ¡Nayan acá! ¡Nayan acá! ¡Va! Señores Quiero que te des cuenta el show que viene ahorita ¡No se cansa, ok! ¡Regalanos gritos y aplausos! ¡Ey, señor! ¡Cinco, uno, dos, diez! Señor Si le digo que ahí no puede vender Ni ahí, ni ahí Es que yo aquí pago por hablar Aquí yo no pago y bueno, ando bendito Señor 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 de los algodones ¿Dónde está? Ya, ya me lo dejaron Señores Ya, como no deja el payaso hay que vender algodones ¡Ya, de él! ¡Regálame, grito! ¿A cómo los da? No mames, ya te los dejaron, güey A cinco, ¿quién quiere uno a cinco, rápido? Dos ¿Quién quiere dos? Órale Este güey ya se puso a vender a qué ¡Dale que sea! Órale Órale ¡Sí, paso mal! O sea, que hasta que te dé tu pinche gana voy a trabajar ¡Sí, ¿cómo quieres? ¡Maldraza! Órale No mames ¡Señores, cuando tengan ricos pendejos, matenlos! ¡Señor, por favor! ¡Pérenme, no se mamantan el chavo! ¡Pérenme, pérenme, pérenme! ¡Pérenme, pérenme, pérenme! Órale Órale ¡Cinco, cinco! ¡Señor, por favor! ¡Pérense, pérenme! ¡Fórmense, fórmense! ¡Ya, ya, güey! ¡Yo te voy a trabajar, güey! ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¡Nisto, ve a la pinche gana! ¡Hijo de su pelona! ¡Nisto, ve a la aplauden! ¡Párenme, párenme! a mí que se nos deja un manche de hijo no te caes ahí y luego vuelve feo la muchacha le voy a ver quién caga más a dónde vas tú yo digo marihuana si la señora púrese que ya tengo que trabajar donde chingas tú vas con esa minión hay tamales ¡Ay, tamales! ¡Ay, tamote! ¡Ya, ya! ¡Pero, espérame! ¡Pero, espérame! ¡Dónde gritan! ¡Pero ponense para allá, para que me dejen aquí este pinche rí! ¡Hijo de su chimbancla, mangla! ¡Háganse para atrás! ¡Gracias! 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 ¡Ya me voy, chavo! ¡Ya me voy! ¡Ya se va! ¿Quieres que me vaya? ¡Sí! ¡Síganme! ¡Hijoles! ¡Hijoles! ¡Hortados como en la escuela! ¡Atención! ¡No firmes! ¡Toma en distancia! ¡Pines! ¡Pines! ¡Toma en distancia! ¡Ya! ¡Toma en distancia! ¡ Mira! ¡Hija! ¡Sí¡ ¡Orga en distancia! ¡Eh! ¡Levenganse para allá y media! ¡Gol! ¡Pinche gordo rompecansones! ¿Por qué? Esta madre se pesa A ver ¿Dónde? Ahí viene Coco Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá No, no, son tuyos ¿Cómo va? ¿Qué pasa con mí? Llévate a la gente para allá, ven desde allá ¡Avancha, avance! ¡Aspérense con la policía! ¡Avancha, avance! ¡Avancha, avance! ¡Avancha, avance! ¿A dónde va, güey? Señores ¿Dónde griten fuerte? ¡Avancha, avance! ¿A quién se va? Voy a ver que no hagan... ¡Luego se lo chingan! ¡Qué bueno! A ver Donde aplaudan fuerte, griten fuerte Voy a dar regalos ¡Aplausos y gritos! ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no aplauden? ¿Qué piensan que no traigo regalos o qué pedo? ¿Piensan que estoy igual de jodido que ustedes? A ver ¡Manzanas! ¡Hijo de Dios! ¡Manzanas! ¿A cómo los da? ¡Diez! 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 ¡Ya! ¡Ay, Peronis! ¡Yo preguntando a cómo le doy aquí dice 10! ¡Por eso todos contentos! ¡Ese una! ¡Cúrenle! ¿Quién quiere la manzana? ¡Fórmense! 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 ¡Mirá! ¡Ahí le voy a pegar! ¡Fórmense! ¡Oye, güey! ¡También no le pego! ¡Ya se hinchó! ¡No! ¡Otra vez! ¡Piega la manzana! ¡No ya! ¡Oye, el pendejo! ¡Hijo de Dios! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Fir! ¡Ahora, güey! ¡Gótate las uñas, hija! Sí, hombre, ya tú que te metes A ver, la chingada ¡Avanse, avance, avance! Bueno, ya acabó de vender, bendito sea Dios Yo tengo diez, más que nada para una A ver, no me regalo, Chicorina Donde aplaudan fuerte Griten fuerte Voy a regalar El zapato oficial del payaso Chicorín ¡Aplausos y gritos! Pero todos, todos, todos ¡Aplausos y gritos! A ver, vamos por partes porque la gente no grita parejo ¡Aplausos y gritos de este lado! A ver, de este lado ¡A ver, de este lado! ¡Aplausos y gritos de enfrente! ¡Y todo el público grita y aplaude! ¡Así! ¡Aplausos y gritos de enfrente! 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 ¡Aguacantes! ¡Lleven sus ricos sabrosos! ¡Aguacate! ¡Señor! ¡Mayabas! Dile, güey, ya estuvo. Si le digo que ya ni aquí puede vender aguacates, ¡guacapí! ¡No se venden aguacates! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y ya, güey! ¡Muy! ¡Muy! ¡Cámonos! ¡No mames! ¡Te tiró un diente! ¡Mira, Rey! ¡Mira, Capicorín! ¡Respeta a los niños! ¡Los niños son bonitos! ¡No mames! ¿Ya ves dónde estamos? ¿Dónde? ¡Ya llegamos a Vietnam! ¿Por qué, güey? ¡Mira el camarógrafo! ¡Oh, mami! ¡Yo pensé que era un hongo yucateco, güey! ¡No, güey! ¡Yo pensé que era un comal! ¡Para hacerme aguacate ahí! ¡Oye, Picorín! ¿Qué pasa? ¡Me da gusto verte, carnal! ¡Ya tenía mucho que no nos veía a buscar nada! ¡Sí, desde cuando enterramos! ¡Señor, yo no me he muerto! ¿Todo no te mueres? ¡No! ¿Y ya qué te falta? ¿Para cotorrea? ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ven, güey! ¡Yo vendí las manzanas! ¡Vendí los pinches algodones! ¡Y pura madre! ¡Es que me dieron! ¡El gordo sí te daba! ¡Mira! ¡Y también dinero! ¡Me gustó porque me dijo el gordo! ¡Me dijo el gordo! ¡Cállatelo! ¡Tú lo vendiste! ¡Es tuyo! ¡No, canapé! ¡Es un negocio de él! ¡Ah, güey! ¡Venta, me das todo! ¡Que vendas! ¡Ya, señor! ¡Mira, picorín! ¡Ven, güey! ¡Mi madre, es más chingada! ¡Bueno, qué bueno que se fue! ¡Sí, me casi me deja! ¡Dos mis regalos! ¡A ver! ¡Aplausos, chingrines! ¡Aplausos, chingrines! ¿Ahora qué pasó, hijo? ¿No te vomites ahí, papi? ¡Señores! ¡Y ahora! ¡El público! ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Quieres su agua? ¿Quieres su agua? ¡Aguas! ¡Agua! ¡Ya! ¡Aguas! ¡Aguas! Señor, por favor. ¡Valle! 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 ¡Agua! ¡Ya, por favor, señor! ¿Y ahora qué, güey? ¿Por qué me mugas ahí? ¡Bonafón! ¡Elimina lo que el cuerpo no necesita! ¡Y también aplaude las mamadas! Señores, señores, el público. ¡Parrón, catón! ¡Parrón! ¿Quién es un agua? ¡Un agua, chavo! ¡Lito y medio, chavo! ¡Lito y medio! ¡Agua, chavo! ¡Lito y medio! ¡Órale! ¡Eh! ¡Cincuenta! ¡Agata en tu cambio! ¡Agata en tu cambio! ¡Órale! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Compré! ¿Y por qué le pegas? ¡¿Quién quiere aguas?! ¡Dórmense! ¡Al público! ¡Se le respeta! ¡Se le respeta! ¡Tú no te dejes en mesa! ¡Le pegaste! ¡Le pegó, hija! ¡Vueltete! ¡Este por qué vende agua! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Síganme, por favor! ¡Ahora vengo! ¡Ya se van a acabar! ¡Voy a llenar las vacías en la fuente de agua! ¡Señores! ¡A quién! ¡Hola! ¡Un saludote, mis amigos! ¡¿Para venir el agua?! ¡No, amigos, chicos! ¿Quién nos ve? ¡Yo aquí me cobro! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Una niña es una menio! ¡Ya, señor! ¡Ya, chavo, ya! ¡Señores! ¡El público! ¡Grita! ¡Y aplaude! ¡Así! ¡Sí! ¡Petálo, chavó, chavó! ¡Ahora sí me espantaste! ¡Ahorita sí me espantaste! ¡Ah, mira! ¡Vamos a echar cotor! ¡Y ahora también se vuelven a atravesar! ¡No le saques! ¡Chicharrón! ¡Chíjole! ¡Lleve su chicharrón! ¡Señor! ¡Chicharrón con chile! ¡Señor, ya déjeme trabajar! ¡Comprenda! ¡Yo soy padre de cinco chamacos! ¡Ay, eso, cap! ¿Qué? ¡Yo soy hijo de cinco padres! ¿Y a mí qué me importa que su madre haya andado en cooperativa? ¿Y a mí qué me importa que su madre haya metido en la lavativa? ¡Chicharrón! ¡No se mande, güey! ¡Con mi madre no se meta! ¡Porque le va a salir caro! ¿Cuánto cobra la pinche vieja? ¡Señor, mi mamá no cobra! ¡Ah, gratis! ¡Porque su madre no mete coger! ¿Tú traes cuchillo? A ver, espérame, güey. ¡Agarra tu cuchillo, güey! ¡Porque yo traigo puñal! ¡Órale, güey! ¿Hay un 10, charones? Definitivamente, este no se vende. ¡Ya me voy, chavoy! ¡Ya me voy! ¡Ale, ale, ale! ¡Quítense la chingada! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hincha espaldota! ¡Ejá! ¡Papulito que trae! ¡Ya! ¡Mira, picolín, ven, güey! ¡Yo quería hablar contigo, carnal! ¡Ora, ella quiere que meta a la que se ha dicho ese! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira! ¡Yo quería hablar contigo! ¡Porque yo acabo de llegar! ¡Porque llora! ¡Porque llora! ¡Porque llora! ¡Ora, qué va a hacer este, güey! ¡Ah! ¡Es mi hija, güey! ¡Es mi hija, no! ¡Este! ¡Pero limpia su boquita! ¡Ya le sacó toda la leche! ¡Eh! ¡Ya se le salió toda la leche! ¡Saca un papel! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cómo se está albureando, culero! ¡Ya! ¡Señores! ¡No, no te haces nada, hija! ¡No tiene dientes! ¡No muerde! ¡Ay! Bueno, señor, me está haciendo enojar y yo... ¡Ya ves, ya ves, güey! La señora nada más estaba duro, duro. ¡Ay, ya, ya! ¡Yo nada más cagué y no! ¡La sangre llama! ¡Era, pichime con marihuana! ¡Está chingue, chingue! ¡Ay, ya, ya! ¡Era, mamá! ¡No la saben cuidar! ¡Vámonos, chica! ¡Ya! ¡Mira, güey! ¡Con razón! ¡Una mata de mamila! ¡Ya, güey! ¡Mira, picolín! ¿Fíjate cómo le eché la leche? ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Mira, señora! ¡Ah, yo quería! ¡Mira, picolín! ¡Bonay! ¡Cuál, bonay! ¡Cuál es un niño! ¡Mira! ¡Ven, güey! ¡Te estaba platicando que yo acabo de llegar de viajar! ¡Ah, sí! ¡Juiste de viajar! ¡Ah, no! ¡Es que me viste a presumir, güey! ¡Mira! ¡Yo no vi en viajo, canal! ¡Ah, chingafoco, sí! ¡Ah, güey, güey, papá! ¡Mira! ¡Yo acabo de llegar de República del Salvador! ¡Ah! ¡Yo fui a Guatemala! ¡Ay, qué cosa! ¡Ah, están juntas las dos calles! ¡Ah! ¡No, yo fui al país! ¡Ah, no, más! ¡Yo también he ido a varios países, canal! ¡Ah, sí! ¡Es más bueno presumir cara que yo voy a un país! ¡Conozco al presidente! ¡Ah, sí! ¡Picolín, pásale! ¡Siéntate en la silla presidencial! ¡Ah, chingafoco! ¡Yo fui a República de Nicaragua! ¡Ah! ¿Y qué pasó? ¡Yo fui a Uruguay! ¡A Brasil! ¡Y me senté en la silla presidencial! ¡Sí, República de Chile! ¡Yo llegué y me senté! ¡Ah, chingafoco! ¡En la silla presidencial! ¡Sí, a la gola! ¡Ay, me ganó, me ganó! ¿Y qué crees, güey? Yo hablo muchos idiomas. Yo también hablo idiomas. ¡No, pero yo hablo que te va más! Yo también se iba a hablar idiomas, canal. ¡Ah, chingafu! ¡En la escuela de Harvard! ¿Harvard Hall? No, Harvard, todo lo local. ¿Sabes hablar inglés? ¡Ah, sí, es Juan J.P. ¡Tú, Petr Rodney! ¡Tailandés! ¡Aleman! ¡De todo canal! ¡Todo! ¡A mi pregunta! Hablala el español, el inglés, el francés, portugués, latín, la tor, oro, cobro, alumino, fierro, comunicarse! ¡Ey! 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 ¡Eso ya son metales! ¡Esperol entra! a la lista porque sabes hablar cualquier idioma es cierto que sabes hablar inglés señor inglés que si sabes tú hablar inglés a ver cómo dirías ven acá niño en inglés y a la niña y a la muchacha y a mi abuelita ya habéis visto que sabes hablar inglés holanda 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 y holanda no mames pino suave está aquí en méxico a ver si sabes hablar francés como le divisa el zapato en francés pantalón los pantalones camisa de camiseta corbata la corbata chaqueta a tu hermano le tiene a tu padrino le padrino el papá mi papel a tu mamá le mamé pregúntame bueno básicamente a ver si sabes hablar chino como dirías tú una silla en chino una silla en chino esa silla en chino suave se habla el ruso no es renuncie lajo no son de los typos la alameda completa me la hagan me la jala todo el día con la noche son un chico ya que tú no has viajado con mi canal y ahorita acabo de llegar yo vengo a bélgica y allá que crezco ese paso me enamoré de una linda belga ahora tengo por qué se caen los dientes una velga grandota fuera no mames la agarraba y la acariciaba luego la besaba y el público van por un camino en bélgica a las chamacas se le llaman belgas y a los hombres belgones nombre belgenses porque el mundo donde uno nace de allí es uno mira supongamos el señor que está cruzado de manos es de puebla escapote es poblano angelopolitano mira a cada muchacha es de toluca choricera chorizo donde uno nace de allí es uno a ver tú dónde eres yo donde soy hoy virote chico porque es de una panadería y dónde está ubicada la panadería viva la hoja de pancha hasta un pedo le saqué pinche vaca chorillenta mira canal yo te voy a decir una cosa si yo acabo de llegar canal vengo a todos lados sí y vengo espantado yo porque canal me fui acapulco y con mi suegra llegamos a cada poco visora mira mira un submarino es un pinche burro que está nadando de a perritos y si vienes tan gordas tan gordas canal porque se enoja mi suegra que me la dejo en acapulco güey ya llegué yo a las tres de la mañana llegó como a las cinco toquitos que la puerta tan gorda que está si la existía la puerta tanto que toques de animales que no salgo sí que no salgo no sabes que hizo que hizo que se mete al garaje así se acuesta en el piso y yo tan culero que sentí que voy a ver la vuelta y también gordota como el aguanto que nada más le meto una pincha y una sábana que crees que pasó el otro día que pasó las pinches malas habladas porque todos los vecinos mira picolilla compró carro como se va a morir la mujer aquí mandamos los hombres a decirme no más esta tarugada que se llega a morir la mujer que hacemos todos estos hombres solos nos echamos la mano al otro hacer los quehaceres a ver si se muere la mujer quien te lava dijo dios el hombre se hizo solo nosotros podemos podemos quien lo plancha yo sabe planchar que él me plancha y yo no tiene hace de comer carnal tenemos manos sabes sabes cocinar ahí está ese huey cocina a ver si se muere la mujer quien le hace un pantalón yo me la hago yo no jefe nosotros podemos un chaleco yo me lo hago una corbata yo me la hago una chaqueta ese huey ese huey por qué desastre no arriba las mujeres abajo arriba los hombres arriba las mujeres arriba quien hija a quien arriba abajo de a perrito como sea como en este canal no debe de respetar a la mujer de marihuana que agradece que uno se casa con ellas que ni de la familia son y dicen que son otros hijos yo al menos los míos los pintó para que no diga el pedo que no son mis hijos de mis tocadillos o mis compañeros de payaso marihuana a mí me quería mandar a las madres que la mando la chingada porque dice picolín ponte a lavar le dijo tal pendeja aquí primero plancho y luego la voz recuerda tu madre también como mujer o la fila fue una guajolota way tú rotaste de una hembra de una mula bueno ya wey viejas que que a mí mi vieja me se lo mandado aquí yo mando wey a tapar cuando me habla algo que se inque wey a chingapucos y como ya llegó y salte de la cama hijo de tu chingada mala no salve provoque se inque no respeta a mujer a ver tu mamá qué pedo ganar que mi mamá que la marihuana que con mi mamá y pico olímpico y me voy a correr y cuando me voy a correr todos me aplauden yo la seguida en la paulia way entonces era una de las que van tocando para si vas a hablar de mi mamá wey yo también acuérdate que tu mamá está así bien buena no así una nalga y así la otra wey es más me traje un recuerdo de tu mamá wey pásamelo wey la mamá de hablar de mi mamá y ni la conoce o fue la mata que ya la vio en el panteón ahí salió y todavía la aprieta no mames para que vean cómo está su mamá del pico olí la nacha vengadora es tonta bebé donde su ¡Ahí está! ¡Esta pinche mamá, güey! ¿Cómo se ponen esta mamá? Luego se la ponen así. Se echan un pedo y salen desviados. Son los que usa tu mamá, güey. Ahora que dicen que es hilo dental. ¿A poco ahí salen caries? Oye, güey, ¿sabes cómo le dicen a tu mamá, güey? ¡Allá va! ¿Dónde? ¡Allá va! ¿Dónde? ¡Allá va! Allá va. Atascado. Atascado estaba aquello. Estás al lado. Pregúntale a tu hermana. Comimos palomitas. ¡Mirás! ¡Qué mamá! No, madre. ¿Dónde es tu mamá? Luego baila en un table dance. Se vistió de naranja. Y cuando se fue al tubo, los pinches borrachos ir a canal van a dar tacos al pastor de Botana. ¡Mirás! Oye, te dije, como no es tu mamá, ¿eh? ¡Mirás! ¡Mirás! ¿Sabes qué dice, niño? Lo voy a le mandar. Hay que echarle ganas, ¿ok? Oye, ¿pero sabes cómo le dicen a tu mamá, güey? ¿Cómo? Échamelo para acá, hijo. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Quién que viene? Y ahí viene, no, mira, ¿cómo viene de lado? ¡Ah, güey! ¡Mirás, para acá viene! ¡Miranto! ¡Miranto! ¡No, no, Jesucristo, vive! ¡No, mames! Dije, ya llegó hasta acá, Rusia. ¡Ahí va mi tío! ¡A chingar! ¿No le metes la mano? ¡No! La lleva adentro. ¿Viste cómo venía sin putiza, güey? ¡Sí, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, que no, mames! ¡Me están quemando las patas al diablo! ¡Eso fue ayer, güey! ¡No manches! ¡Oye! ¿Eh? ¡No más si voy a hacer este anuncio! ¡Un favorcito! La gente que esté allá atrás, tengan cuidado. No estén quemándose aquí, porque hay muchos niños por respeto. ¡No mamen! A mí lo que más me puta gana es que no sacan. ¿Que no sacan qué? El agua para... No, en serio, tengan cuidado, hay muchos niños. Él es el encargo. La gente de buena fe hace su contrato con ellos y sí les digo, no somos. ¿Directamente a Producciones Genual o directamente con mi canal Picolín? ¿Sí? ¿La vas a romper, güey? Eso es. Muchas gracias. Y de antemano te digo, ¿te estás divirtiendo? No me digas sí, no me digas no. Demuéstramelo con un aplauso. ¡No! ¡Táve! 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 ¡Sinor! Si te estás divirtiendo, no me digas si, no me digas no, demuéstramelo con un aplauso. ¡Suscríbete al canal!